Buenas tardes, nos encontramos con la doctora Luisa Ruiz Moreno, quien es integrante y fundadora del Programa de Cieméutica y Estudos de la Significación de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Se dedica a la investigación y a la enseñanza. La teoría cieméutica es su tarea central. Los trabajos de esta y de la cual provienen han sido recogidos en libros y en revistas especializadas. Sus análisis de textos visuales, o como en este caso verbales, han sido expuestos en diversas reuniones académicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Le agradezco de antemano, doctora, por aceptar esta invitación. Y pues hoy hablaremos específicamente sobre un libro que ha escrito la doctora Luisa, que se denomina Tríptico en Tono Menor Estudo Semiótico, que se encuentra... Bueno, aquí lo tengo. Y bueno, haré una breve introducción de él y daré paso a la doctora Luisa para que nos comente con mayor profundidad aquellas inquietudes o particularidades que emanan de la lectura de este egregio texto. Bien, en primera instancia, yo noto que el libro evoca la semiótica de las formas de vida y por ende las semióticas de las pasiones. En ese sentido, siento que el libro es una reunión de documentos tratados que develan una isotopía. Es decir, en ese sentido, manifiestan una... En su morfología manifiestan lo que se devela en el título del libro. Es un tríptico que evoca una correlación isotópica en tres obras diferentes, que sería el libro de la soledad, la vibración del universo y desnuda en la tienda. Ante esto, y dado que este escrito es sumamente sugerente, también nos hace reflexionar de cómo un modo del ser, del sujeto, configura un modo de estar y también un ritmo frente a un objeto que remite a una afección o en su defecto a una pasión. Ante esto, me emana la pregunta de cómo es el tratamiento correlacional entre el cuerpo del lactante, entre este soma y sema, que permiten configurar un referente específico como puede ser la soledad, la vejez y la orfandad. Y bueno, ante esto, pues me gustaría que la doctora Luisa tome la palabra. Yo escucho atentamente y pues podemos aprender mucho de esta sesión. Y una vez más, le agradezco mucho, doctora Luisa, por aceptar esta invitación. Bueno, al contrario, gracias a ti, Bitsu. Me da mucho gusto que te acuerdes de las clases de semiótica. Yo no me acuerdo si cuando hiciste tu curso conmigo ya estaba este libro o fue después que se editó. No, ya estaba, ya estaba. Ajá, porque salió en 2014 el libro. Y bueno, pero yo he trabajado mucho en mis clases estos tres textos literarios que yo analizo ahí, ¿no? Que son, como tú dices, el libro de la soledad, que es un poema de Glauze Valdobin, que es una escritora de Córdoba, Argentina, y que, bueno, ella ya murió hace muchos años, pero en estos momentos ella ha cobrado una gran relevancia. Que nunca dejó de tener, pero bueno, estas cosas, ¿verdad? Que de pronto un autor se lee más, se incorpora más. Bueno, Glauze Valdobin, autora del libro de la soledad. Y luego está la vibración del universo, que es un relato de María Teresa Andrueto, que también en este momento, sí, muy leída en Argentina, ha tenido muchos premios de Córdoba. Ella va a venir pronto a México, viene a una feria del libro en la UNAM, y va a venir a Puebla también. Va a estar con nosotros el viernes 2 de septiembre, en un café-bar que se llama El Realengo. Creo que es a las 6 de la tarde, en unas charlas literarias. Bueno, y otro texto de María Teresa Andrueto, que analizo ahí también, es un poema, es un poema que se llama Desnuda en la tienda. Bueno, yo fui trabajando estos textos y los fui viendo, por supuesto, desde la perspectiva semiótica, que es desde la que yo trabajo, y vi que había ahí, en realidad, tres formas de vida, ¿no? Plantean estos textos, tres formas. Uno, como el libro de la soledad, la soledad como forma de vida. Y la vibración del universo, que se desarrolla en un geriátrico, lo que se llama un hogar, ¿no es cierto?, de ancianos, muestra otra forma, que es la de la vejez. Y el último es la de la orfandad, ¿no? Que es un poema que habla sobre la orfandad que deja a alguien que se va. Bueno, que muere, digamos, o que se va a morir, que enfrenta esa situación de vida-muerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, estudiando estos textos, yo vi que no solo había una forma de vida, sino también una pasión, en el sentido semiótico de las pasiones, ¿no? Es decir, había ahí dos cosas. La semiótica de las pasiones y la semiótica de la forma de vida, que son dos conceptos teóricos, digamos, que la semiótica ha trabajado. Y no deja de haber algo que es muy importante en la cuestión del concepto de las formas de vida, lo que también la semiótica, digamos, reconceptualiza el bello gesto, ¿no? El bello gesto que, bueno, en el, digamos, en el uso, ¿no? Del término común. Nosotros vemos en el bello gesto siempre como un gesto que asociamos a lo bondadoso, ¿no? Bello como bondadoso, como generoso. Y en realidad, bueno, la belleza tiene otro aspecto, lo que no solo es lo bueno, digamos, entre comillas, ¿no? Lo que consideramos bueno, sino que la belleza también es, digamos, golpeante, ¿no? La belleza también puede ser impactante y tiene un aspecto de desestructurar, ¿no? De impactar, de sacudir, de conmover, de conminar también, ¿no? Esto que también la semiótica ha retomado, ¿no? Entonces, un bello gesto en semiótica es también un gesto, podríamos decir, irónico, ¿no? Un gesto que desestructura, que es capaz de desestructurar todo, todo un complejo, ¿no? Toda la significación y le da un giro. Bueno, en estos tres textos hay esos bellos gestos, ¿no? En este sentido semiótico, que es el de conmover y transformar un estado de cosas, ¿no? Un estado de cosas. Y, bueno, eso solo es como una propuesta también, de ver ese sacudimiento, ¿no? Entonces, sí, yo me di cuenta que había un lazo, ¿no? Había como algo que reunía a estos tres textos y mis tres estudios sobre ellos, ¿no? Entonces, por eso le llamé un tríptico, me gustó retomar la vieja idea de los trípticos, ¿no? Que en Nueva España tienen una gran tradición, en la Edad Media también, ¿no? En nuestras iglesias barrocas hay trípticos, ¿no? Y siempre hay como, bueno, estos trípticos que vienen de los retablos, los retablos hacen trípticos, ¿no? Con, a veces, como con una imagen central y estos colaterales que se cierran. Pero, a mí me pareció que aquí, entre estos tres, los tres serían colaterales o los tres serían paneles centrales, ¿no? No hay como un, algo que está en el, en el medio y que hace de eje. Quizás el eje son las propias conexiones que hay entre ellos que yo les llamo las bisagras del tríptico y que es la significación, ¿no? Y la, el paso del sentido amorfo a las formas del sentido que es la significación, ¿no? Entonces, bueno, ahí se reúne este tríptico. Y en tono menor, ¿por qué en tono menor? Porque justamente estas, estas tres formas de vida o estas tres pasiones tienen un tono que no es el tónico, ¿no? En la, en una de las estructuras que yo trabajo, que es la estructura tensiva, digamos, tanto la soledad como la vejez y como la orfandad se ubicarían en el diagrama, ¿no? tensivo, en el esquema tensivo, en una zona baja, de poca intensidad, ¿no? De poca intensidad, eso que sea de poca intensidad no quiere decir que no sean sentidos grandemente, pero tienen una intensidad menor que permite que se extienda, se prolongue, ese sentir, diríamos, de la intensidad hacia la extensidad que permite la inteligibilidad de la pasión, la inteligibilidad del sentir, ¿no? Y de estos golpes, diríamos, de la vida, como dice César Vallejo, ¿no? Entonces, hay ahí un tono bajo, bajo, menor, diríamos, son pasiones átonas, ¿no? No son pasiones tónicas, como otras, ¿no es cierto? Que podemos, que hay muchas, nosotros generalmente a las pasiones las asociamos con los tonos fuertes, con una tonicidad alta, ¿no? Y a veces, bueno, violenta, ¿no? Y con, con, con voces altas también, el grito, el llanto fuerte, los, el, la estrivencia del impacto, ¿no? Sobre el sujeto y en este caso son tres pasiones, tres formas de vida de tono menor, ¿no? Tono bajo y, y ese tono bajo permite la extensidad donde se desarrolla inteligibilidad y permite hablar de ello, ¿no? Entonces, precisamente, estamos en una cuestión discursiva, el cuento, el poema, ¿no? Eh, la enunciación, ¿no es cierto? Que permite justamente el poner en discurso estas, estas pasiones, ¿no? Y estos como, como golpes también, ¿no? Que aminoran su, su, su tono y permite que se pueda hablar, ¿no? Y el sujeto que habla en estos tres trípticos, ¿no es cierto? En estos tres paneles del tríptico, habla precisamente en un caso de la soledad y construye también una forma de soledad, ¿no? Una forma de vida con la soledad, habla con la soledad y hay ocasiones donde este sujeto que habla le da la palabra a la soledad. La soledad habla, se convierte en un, en un sujeto también que habla, ¿no? Y, y así se, se organiza, se conforma una forma de vida con la soledad, ¿no? Ahora, ¿qué, luego, cuál sería el alcance de la soledad? Si la soledad se va, es decir, si no hay posibilidad de hablar, de, de convert, de haber convertido a la soledad en una compañía, ¿no? O sea, se habla de la soledad al mismo tiempo que por negatividad, por ausencia, se está hablando en la compañía y se convierte a la soledad en compañía. Entonces, la soledad de la soledad es cuando esa soledad, con esa soledad no se puede ya hablar, ¿no? No se le puede dar forma discursiva. Bueno, y en el caso de, no sé si tengo tiempo, tú me dirás. No, ningún problema, la escuchamos, atención, es muy importante esto que está diciendo y muy interesante. bueno, entonces, en el caso, sigo, ¿no es cierto?, con el tríptico de la vejez, que es muy interesante, porque ahí justamente el poema, el cuento, es un cuento, una narración, abre como una ventana hacia las formas o no formas de vida de los viejos, de la gente mayor, en estos geriátricos, ¿verdad? Pero en las conversaciones entre los viejos, surgen también, ¿no?, reflexiones sobre lo que fue su vida y lo que es, ¿no?, toda esta especie de comparación, ¿no?, y como, bueno, hay una protagonista, ¿no?, que es una maestra, una antigua maestra de música, que ella fue música, ¿no?, ella fue música, pero por un accidente que parece que les puede dar a los músicos, hay algo que de pronto como una especie de parálisis en las manos, en los brazos, que es una cosa un poco inexplicable, porque puede ser, porque proviene de la misma ejecución de la música, no es algo exterior, es algo que se genera en la propia actividad, en la propia función, algo psicosomático, no sé, parece que es un fenómeno muy curioso, entonces, como ella después de un momento de éxito y todo lo de paz, ella habla de todo eso, tiene ese accidente, y a partir de ahí se convierte en maestra de música, y bueno, ella hace gala de un gran conocimiento, de haber pasado por un éxito muy grande, también muy exitosa como maestra, sus alumnos están en las salas más importantes del mundo, y bueno, y ella se prepara para una visita que le van a hacer los alumnos, todo esto es muy interesante, y ella va hablando de esos alumnos cuando eran jovencitos, cuando eran niños, y ahora que son famosos, y que la vienen a visitar, y bueno, está tan narrado, tan bien narrado todo, que justamente ahí, cuando ella tiene, cuando recibe a los alumnos, ahí pasa una cosa, como un desconocimiento, como algo que no se sabe, ¿verdad? Como un lapsus, como un y que trastoca la escena, ¿no? Ahí hay un bello gesto, en el libro de la soledad también está el bello gesto, ¿no? De convertir a la soledad en compañía, ¿no? Esto que da vuelta, ¿verdad? La estructura, y en este cuento de María Teresa Andrueto es notable, es notable como la lucidez de la maestra de música y su forma, diríamos, ahí en el geriátrico, se trastoca y es como una espada que le lanza a sus alumnos que vienen a verla, ¿no? Porque ellos quedan totalmente también desestructurados, la empleada que la ayudaba, en fin, bueno, y en el poema de Desnuda en la tienda, también hay dos dos mujeres, dos chicas, dos hermanas que van a comprar ropa a una tienda, ¿verdad? Y ahí una es la que acciona, la que se prueba la ropa, la que no no sé qué, y la otra mira, la otra observa. Y ahí la que observa, ¿verdad? Queda también desestructurar, percibe ahí un gesto de la otra que claro, al desnudarse se ve se ve un la presencia, el estrago de la muerte en ella, ¿no? Y tiene algo muy clásico que creo que todavía es, ¿no? Una bolsita de mijo, una bolsita que parece que es la forma más natural de suplir el seno que se ha extirpado, y la otra ve porque hay un gesto, hay una mirada que se cruza, ¿no? La mirada del espejo y la mirada de la que mira la chica, ¿no? Y ahí hay como una desestructuración también de ese sujeto que ve, ¿no? Es decir, hay siempre, en estos tres casos, hay ese bello gesto semiótico, ¿no? Que hay un giro en el cambio de sentido. Bueno, todo esto que yo hago un resumen así, lo voy diciendo con el análisis, con el análisis, con los diagramas, yo trabajo mucho con estos diagramas semióticos que son como una gramática, ¿verdad? Como una 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 especie de de formalización, ¿no? Y de y de de dar una forma visual a todo a todas estas relaciones entre lo sensible y lo inteligible, ¿no? porque bueno, ahí está la significación para la semiótica, ¿no? Bueno, Bitsu, no sé qué hora es, ya pasamos, creo, no sé si tú tienes otras preguntas, si es suficiente. A mí me gustaría hacer una breve reflexión, retomando por ejemplo el materialismo filosófico de bueno, tiene un término que me hizo recordar al tratamiento del tríptico, en tono menor, que son precisamente las modalidades zoolóticas y los meruemas, ¿no? Digamos, en estas pasiones, en estas, pues sí, en estos aqueceres en tono menor, ¿no? Los más mitigados, pues cada uno de las narraciones pues develaría un posicionamiento olótico, pero que serían meruemas dado el tratamiento que usted ha hecho para formar esa isotopía en el tríptico, ¿no? Es decir, el tríptico sería una modalidad olótica que contendría meruemas que a su vez serían o lemas de estas constituciones en tono menor. Y me parece muy interesante y sugerente esta forma de articular el discurso a través de la reflexión, por ejemplo, de los biombos no hispanos, ¿no? Que sí es cierto, ¿no? Existen, digamos, este tratamiento central y los laterales que correlacionan y cierran una unidad, pero que es cierto que en este libro no hay una centralidad como tal, sino más bien todas conforman meruemáticamente una modalidad olótica, cierran completamente en esa isotopía del tríptico en tono menor. Entonces, me parece una lectura sugerente, una lectura muy importante en ese sentido y también el tratamiento de los diagramas que, bueno, sería como muy exhaustivo sentarnos a ver uno por uno porque hay varios, pero me parece que eso es lo que le da mucha claridad, ¿no? Y le permite al lector una ruta muy interesante de este tríptico. En ese sentido, no sé si usted, doctora, quisiera concluir con algo más. Yo cerraría con esta breve reflexión y, bueno, yo si quiere concluir con alguna agregado, pues la escucharíamos con mucha atención y con mucho gusto, doctora. Bueno, el agregado es que nunca dejo de trabajar en estas cosas y que ahora precisamente estoy retomando muchos de esos diagramas porque estoy trabajando en la corporeidad, ¿no? En la semiótica del cuerpo que está planteada ahí, está planteada en esos diagramas, pero ahora lo estoy haciendo de una manera especial, ¿no? Y estoy revisando aquellos, bueno, todo ese tríptico que fue un camino para mí y otros, ¿no? De otros estudios también, de otros estudios. entonces estoy como reuniendo en un trabajo todo esto que yo he venido como como elaborando, ¿no? Conceptualmente sobre la corporeidad del sujeto semiótico y reconceptualizando también ese concepto de cuerpo, ¿no? Tratando de pensar que el cuerpo no es solo el cuerpo físico biológico, ¿no? Sino que el cuerpo es toda esta conjunción, ¿no? Que somos, no que tenemos un cuerpo, sino somos cuerpos, ¿no? Y ahí está ese ensamble entre lo sensible y lo inteligible, ¿no? Que tú lo dijiste de otro modo, ¿no? De acuerdo a estos conceptos que estás trabajando, ¿no? Bueno, Bitsu, eso sería todo, yo encantada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y me gustaría mucho seguir conversando contigo en otras ocasiones, bueno, en fin, y que ojalá todas estas cosas sirvan, ¿no? Sirvan, sirvan para nuestras vidas, para, y para estudiar, ¿no? Pues sí, yo le agradezco mucho, eh, doctora Luisa, por, eh, esta, eh, reflexión tan interesante, tan sugerente, y bueno, también estaremos trabajando, eh, el documento con mucha atención, bueno, y pues, eh, sacando reflexiones de tan, eh, importante trabajo, le agradecemos mucho por su atención, doctora, y, y pues, gracias, cuando, cuando quiera otra vez. Bueno, me encanta que estés trabajando, que estés dando tus clases, y, y bueno, precisamente, has, difundiendo y transmitiendo, ¿no? todo esto que tú has, eh, atesorado durante tu, tu formación. Así que, me alegra mucho, me alegra mucho, verte. Gracias. En tus funciones de maestro, y de, de investigador. Muchas gracias. Gracias. Gracias.